Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Leniam Rudnan. El día de hoy te voy a enseñar cómo grabar lo que está entrando a tu consola, la Allen & Heath SQ5, la SQ6, la SQ7, directamente a Pro Tools mientras está pasando ya sea el servicio o el evento donde tú estás trabajando. Antes de entrar al video, quiero recordarte que si estás interesado en algunas clases de audio, puedes escribirme a mi correo electrónico, a mi Instagram, a mi Facebook. Ahí podemos hablar acerca de precios. Regularmente esto ocurre por Zoom. Entonces, escríbeme por ahí. Me gustaría ayudarte en lo que yo pueda. Primero, quiero hablar un poco del Sample Rate. Esta consola puede grabar en 48K o puede grabar en 96K. Yo te recomiendo que grabes en 48K. Creo que no es necesario grabar en 96. De esa manera, tu computadora va a trabajar con una carga un poco más liviana porque los archivos de 96K son un poco más pesados. Otra cosa que necesitamos saber es que en Pro Tools, yo estoy usando una de las últimas versiones de Pro Tools. Puedes grabar 32 canales. Eso es el límite que te da, 32 canales. Para nosotros eso es más que suficiente. Entonces, lo que yo voy a hacer dentro de Pro Tools es crear una sesión. Abro Pro Tools y después me aparece esto. Le voy a poner aquí prueba. Y después, yo quiero ponerle aquí que el formato sea en WAV o WAV. Sample Rate ya lo voy a poner porque dentro de mi consola, cuando yo me voy a Setup, me voy a Audio, USB y aquí lo que quiero hacer es cambiar a USB B, ¿ok? Para que esté conectado a la computadora. Si pongo SQ Drive, va a estar usando esta salida. Y yo quiero que use la salida de atrás USB de la consola. Y después aquí voy a poner 48K, ¿ok? Y en mi computadora estoy a 48K. Bit Depth voy a poner 24. Esto sí te recomiendo que lo pongas en 24 y que no lo uses en 16. El I.O. Setting va a aparecer como la última vez que lo he usado. Y he conectado esta consola la última vez a esta computadora. Entonces, para mí está bien ahí. Y después aquí vamos a poner en dónde queremos guardar. Dónde queremos que esto se vaya guardando. Entonces, yo tengo un disco duro externo. Voy a poner aquí... Voy a hacer un archivo nuevo y le voy a poner Prueba. YouTube. ¿Ok? Voy a crearlo. Entonces, ya aquí voy a poner Open. Y entonces voy a poner Crear. Pero lo primero que vamos a hacer es enviar los canales de la consola a la computadora. Ten en mente también, si tienes canales que están en estéreo. Por ejemplo, yo tengo los canales de los overheads o los micrófonos ambientales de la batería. Los tengo en estéreo. Mi teclado lo tengo en estéreo. Las secuencias las tengo en estéreo. Entonces, asegúrate también que esos canales que vas a crear estén en estéreo. Sencillamente será más fácil para ti trabajar edición y mezcla después. ¿Ok? Y vamos a ir donde dice IO. ¿Ok? IO. Que es las entradas y salidas. Esta página yo creo que es una de las más difíciles de entender. Lo que tú tienes que hacer es ir a donde dice Tie Lines. Este que está aquí abajo. Vamos a seleccionar. Después, esto es de dónde quieres enviar. Y aquí arriba es hacia dónde quieres enviar. Entonces, aquí arriba yo voy a poner USB. Y aquí yo voy a poner S-Link. ¿Por qué estoy poniendo S-Link? Esto te da la opción de cuatro S-Links. Pero yo solo voy a usar el primero. ¿Por qué es que queremos el S-Link? S-Link es el tipo de conexión que usamos con las cajas digitales de Allen & Heath. ¿Ok? Yo tengo allá arriba, tengo dos cajas digitales que nos dan 48 canales en total. Entonces, en S-Link yo quiero enviar de la S-Link 1, o sea el canal 1 de la caja digital, quiero enviarla al canal 1 del USB. El canal 2 lo quiero enviar al 2, el 3 y así me voy. ¿Ok? Yo tengo todo esto ordenadito y por eso es muy bueno que seas muy ordenado con la forma que conectas tu consola. Yo he visto casos donde hay gente que tiene el bombo y la tarola juntos, los overheads están en un lugar completamente diferente o los ambientales, los micrófonos están regados por todos lados. No, trata de ser muy ordenado. La forma en como yo me ordeno, yo creo que es bueno que sigas un cierto método, es batería, bajo, guitarras, si tienes guitarras, teclados. Si tienes teclados, micrófonos. ¿Ok? Y después al final pongo yo los micrófonos de las personas que hablan o predican dentro de la iglesia. ¿Ok? Y entonces de esa manera yo me aseguro que siempre esté bastante ordenadito mi sistema. Me voy acá, el I-O port. Esta es la segunda caja digital que tenemos. Y aquí voy a continuar con el canal 1 de la caja que está allá arriba de la segunda caja. La voy a enviar al canal 25, al 26, 27, 28, 29, 30. Pues aquí nos vamos, 31 y 32. ¿Ok? Digamos que esos son mis 32 canales. ¿Ok? De esa manera es como tengo o hago el routing correcto para llegar a Pro Tools. Ahora, nos vamos a ir aquí a la computadora. Y dentro de la computadora yo voy a crear canales. ¿Ok? Me voy a ir aquí donde dice track new. ¿Ok? Puedes irte ahí. También yo uso el método de shift-command-n. ¿Ok? Y entonces me aparece así. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Primero, necesito asegurarme mis canales de estéreo. ¿Cuántos canales de estéreo tengo? Tengo mi teclado, los ambientales. Tengo la batería cuando es secuencia. Tengo mis secuencias normales. ¿Qué más? Creo que esos son todos. Cuatro canales. Ok. Cuatro canales en estéreo. Y ahora aquí voy a agregar más. ¿Cuántos canales necesito? Voy a hacer 20. 20 canales. ¿Ok? En mono. Y aparte de eso voy a crear una salida master. Master fader en estéreo. ¿Ok? Y entonces aquí ya tengo mis canales. ¿Ok? Ahora, es importante que vayas aquí al setup de Pro Tools.io. y que tengas todos los canales disponibles. O sea, del 1 al 32. Si no te aparece, presiona Default aquí. Y aquí te va a aparecer. Si presionas este, te van a aparecer todos los canales de Input. Aquí, Default. Y también de Output. ¿Ok? Lo más importante es Input, lo que está entrando. Entonces, yo ahora aquí, lo que voy a hacer es que, en mi canal, ¿cuáles son mis canales estéreo? Vamos a ver. El primero es el 9 y el 10. Y también, si tienes todo esto bien organizado, si el bombo está conectado al canal 1 y también es el canal 1 en tus entradas de tu computadora, va a ser mucho más fácil conectar todo. ¿Ok? Entonces, mis overheads son 9 y 10. ¿Ok? ¿Qué otras cosas tengo aquí? Mis teclados son 13 y 14. Entonces, voy a conectarme aquí 13 y 14. ¿Qué más tengo? Las secuencias son 15 y 16. Voy a conectar estos en 15 y 16. ¿Y qué más tengo aquí? Oh, también tengo 17 y 18 es la secuencia de la batería cuando no está el baterista. ¿Ok? Entonces, puedo comenzar a nombrar esto. Voy a poner OHLR. O-H-L-R. Yo le pongo por overheads, left, right. ¿Ok? Disculpen que a veces uso palabras en inglés. Pero mucha información de la que yo uso a diario la tengo en inglés en mi mente. Entonces, a veces me cuesta un poco. Pero intento traducir todo lo que pueda. ¿Ok? Después tengo mi teclado. Yo le pongo keys. ¿Ok? Que es keyboard. ¿Verdad? Después tengo en el 15 y el 16. ¿Qué era lo que tenía? Secuencias. ¿Ok? Yo le pongo tracks. Y en el 17 le pongo drum tracks. ¿Ok? O pistas de batería o algo así. ¿No? Tú le puedes ir poniendo el nombre que a ti te... Que tú más entiendas. Con el que te sientas más cómodo. Ok. Ahora vamos a ir conectando canal por canal. En el canal 1, ¿qué tengo? Kick in. O micrófono interno, ¿no? Del bombo. Bombo interno. Después kick out. Para mí es bombo externo. ¿Ok? Tenemos dos micrófonos ahí. Después tenemos snare en el 3. Top. Snare top es el micrófono de arriba. Snare bottom es el micrófono de abajo. ¿Ok? Y después aquí me voy a ir... Tom 1. Tom 2. Y así te vas poniendo el nombre de cada una de estas cosas. ¿Ok? Ok. Tengo el 9 y el 10 en canal estéreo. Entonces me voy a saltar al 11, que va a ser el bajo. Después al 12. Después 13 y 14 es el teclado. 15 y 16 son las pistas. 17 y 18 son la batería en secuencia. Entonces aquí me voy a ir hasta el canal 19, que es el click. Canal 19. Canal 19. 19 y después me voy al 20. Y todo esto tú lo puedes almacenar en un template, que es como una maqueta de este setup, para que no lo tengas que estar haciendo siempre. ¿Ok? Te voy a enseñar cómo hacer eso también. Y entonces vas poniendo nombre a todo esto, ¿no? Aquí yo pongo bass. La otra es bass tracks. También dentro de Pro Tools puedes cambiar los colores de las cosas. Y puedes ir modificando como tú quieras. Yo te recomiendo que organizes esto, como te había indicado. Bombo. A ver, vamos a jalar todo esto junto. Aquí. Y tenemos nuestro overhead. Después nos vamos con drum tracks. Para mantener todo junto. Cuando no está el baterista, ahí está la batería. Y después tenemos bajo. Y teclado. Secuencias, click. Y empiezan los micrófonos. ¿Ok? De esa manera estás ordenado. Así como aparece acá, también va a aparecer aquí en tu consola. Cuando estás lanzando audio dentro del edificio. ¿No? Entonces, es muy importante que te mantengas ordenado. Después, enciendes grabar. Y ya puedes empezar a grabar todos los canales por separado. ¿Ok? ¿Cómo almacenamos este template? Nos vamos aquí a File. Y Save As Template. Y aquí le vamos a poner... Yo le voy a poner Church Setup. ¿Ok? Entonces, ahí ya está almacenado. Ahora vamos a cerrar esto. Lo vamos a guardar. ¿Ok? Ahora quiero crear uno nuevo. Cuando haces uno nuevo, le vamos a poner Create From Template. Y nos vamos a ir aquí donde dice Church Setup. Create. Y entonces, ahí ya puedes empezar uno nuevo y te aparece todo. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.